Omar, ese dimite directo, ¿qué ha pasado con todo esto? Pues nada, pues eso la gente sabe, don Omar hizo una expresión en una canción, hizo una expresión en su concierto y yo le estoy contestando, es como yo siempre le he dicho a todo el mundo este es mi negocio, estas son las habichuelas de mi familia y la persona que habla de mí pues tiene que esperar una contestación la gente sabe lo que yo hice por él, no es algo que yo me lo estoy inventando es algo que está escrito en la historia y pues estamos ahí y veremos a ver qué es lo que pasa En una de tus líricas tú dices como que lo de los tenis, ¿qué fue lo que pasó con lo de los tenis? Ah, no, que yo digo que yo le puse tenis cuando él estaba descalzo y parece que hacer los videos se le da necia a la gente Yo creo que él puede decir lo que quiera ¿Sí? Sí, al sol de hoy yo creo que lo que hizo por mí en la música ha sido reciprocado con algo que va más allá de lo que pueda sentir, decir o escribir que es con dinero, con lo que se le retribuyó ¿Y contestarle al father de los tenis? Claro que sí, hoy en día uso Salvatore Ferragamo